MÉDICOS EN MÉRIDA Internet, que tiene como objetivo presentar las especialidades y especialistas de la zona de Yucatán. Es un programa médico donde nos vas a dar tips, novedades, incluso lo que está en avance científico, digamos, en medicamentos, ¿sobre ahí vas? Básicamente es los especialistas y los servicios médicos con los que contamos dentro de la zona. Lo interesante de esto es que tenemos especialistas y servicios bien importantes a niveles de primer mundo que muchas veces no los conocemos. Entonces el programa tiene ese objetivo de que la gente conozca, que sepa dónde puede tener una segunda opinión y que no se queden con la misma y la única que les diga. Esa es la intención del programa, que conozcamos un poquito más de este gran mundo de la medicina actual, donde la mayoría de nosotros no estamos inmersos y nada más nos vamos con una sugerencia o algún conocido que nos recomienda. Aquí es una herramienta que nosotros le estamos brindando al televidente para que puedan conocer esto un poquito más. Yucatán es considerado como un punto muy importante de servicios médicos y hospitalarios para el sureste. Es correcto, es correcto, es correcto. Ese es uno de los motivos que nos dio para poder presentar y basarnos en esta gran parte médica que está diferenciada de toda la república. Nos consideran como una capital médica del sureste, obviamente. Y bueno, eso es lo que queremos presentar al televidente. Esta es una segunda temporada de los tips médicos que tenemos aquí en Comunique Channel. Es algo que sí ha estado en el gusto de nuestros televidentes. Es correcto, sí. Empezó hace un par de meses. Nosotros nos vamos a integrar en enero con la nueva producción, con aportes, aportes interesantes. Hacer esto funcional. En la primera temporada tuvimos unos feedbacks que nos van a poder dar el parteaguas de qué es lo que quiere conocer la gente. Dentro de lo que van a referenciar en estos programas los especialistas, vamos a hablar de enfermedades genéticas comunes, muy especiales. ¿Hay algún tema que aquí en Yucatán esté ahorita muy importante por atender médicamente? Claro, bueno, un punto muy importante es la diabetes. En el mundo entero yo creo que es uno de los problemas actuales. Vamos a hablar de la diabetes, vamos a hablar de muchos temas. Hay oncólogos incorporándose, hay especialistas que propiamente no son médicos, pero son especialistas, por ejemplo, en heridas, que tú no sabes que existen y que es importante conocerlo. Correcto. Gente que ha salvado inclusive miembros de que se amputen. Correcto, mira. Entonces, esa es la... Y las heridas a veces como son quemaduras, algunas cicatrices de operación o algunas cicatrices que has tenido desde chico que tienes, ¿no? Vamos a poder tener esos tips, tanto hombres como mujeres, niños, adolescentes. Sí, sí, sí. Esto va enfocado a la salud de la familia, ¿no? Muy bien. ¿Y qué días va a pasar el programa? El programa se va a estar transmitiendo los días martes a las 7.30 de la noche. Muy bien. Con repetición los días jueves en el mismo horario. Correcto. Y su nombre, Medical Tips. El nombre va a ser Medical Tips y va a estar ligado al portal de Médicos en Mérida. Si alguien no lo vio, puede entrar a médicosenmerida.com.mx y ahí van a estar los programas todos por si necesitan saber algo. Inclusive, va a haber un área donde pueden ellos pedirnos una consulta a través del portal y nosotros los direccionamos hacia donde ellos necesiten, ¿no? Pues muchísimas gracias al licenciado Daniel Hidalgo. Él comienza, tome nota, enero 7, martes 7.30, repetición jueves 7.30 en este Tips Medical, ¿no? Medical Tips. Medical Tips. Muy bien. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Continuamos, continuamos aquí en Comunique Informa. Gracias.